La responsable el día de hoy de encabezar la conferencia de prensa mañanera fue la secretaria de gobernación, María Luisa Alcalde. Entre otros de los temas, ya sabe usted todos los lunes, quienes quieren los precios con Ricardo Schiffy, los avances sobre el tren Maya, y algunos otros temas, también los de arqueología, lo que se ha descubierto y se está tratando de conservar en esto que están haciendo allá en el sureste del país. Bueno, entre esos otros temas, le preguntaron al respecto de la denuncia de una agresión a las madres buscadoras. Pues resulta que cuando estaban llegando a uno de los puntos, en donde este grupo de mujeres también, de varones, pero principalmente de madres, que estaban buscando a sus familiares desaparecidos, hubo detonaciones de armas de fuego. Hoy ya respondió la secretaria de gobernación y negó estas agresiones. Dice que no fueron en el lugar donde ellas se encontraban y no fue un ataque directo a las madres buscadoras. Hubo detonaciones, sí, pero no fueron directas. Vamos a escuchar cómo lo mencionó la secretaria de gobernación. Sí, como bien lo señalas, informó hoy por la mañana, en efecto no se reporta esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión, perdón, y no fue en el lugar de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión. Otra pregunta, hablando del tema de Marruecos, que mencionaba usted. Dicen que no hubo agresión, pero ya recibió una respuesta. Ceci Flores, una de las fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, cuestionó las declaraciones de la titular de las que trae la gobernación de hoy por la mañana. Dijo, ¿qué está esperando? Que haya una masacre, que haya una agresión directa, que se caigan muertas ahí por los ataques a balazos. No es la primera vez que hay agresiones en contra de las madres buscadoras, incluso ya han habido asesinatos, desapariciones también de ellas. Y pues ahora el cuestionamiento es, ¿por qué desestimar esta agresión? Ah, es que los balazos fueron cerca de donde estaban, ¿no? O sea, fueron tiros al aire. Porque, ah, entonces ya con eso ya no hay problema, ¿verdad? Hasta que sean atacadas directamente. Pues así este tema con las agresiones. El presidente de la república sigue en su gira, se encuentra todavía en Chile, participando en la conmemoración de los 50 años del derrocamiento del entonces presidente Salvador Allende.